Una mujer denuncia según ella el excesivo cobro del servicio de aseo en establecimiento de comidas ubicado en el sector del muelle, el cual está desocupado desde el año 2009. La denunciante asegura que ha ido a las entidades correspondientes a poner la queja, pero no solucionan su problemática. A partir de mayo me empezó a llegar un recibo cobrando 67 mil pesos de aseo, de recolección de basura, de barrera y todo eso. Bueno, se pagó. El mes de junio volvió a venir la tarifa otra vez de 67 mil pesos de aseo. Yo no sabía que estaban cobrando aseo. Me dirigí a la empresa de la EXA y en esta empresa me dijeron que me tenía que acercar a Veolia. Ante esta denuncia, la empresa de aseo encargada se pronunció. Luis Naranjo, gerente excepcional de Veolia, señaló que en ocasiones los propietarios que piensan dejar vacíos sus inmuebles no lo notifican a las entidades. Muchas veces los propietarios de estos locales no prevén o no toman las medidas de que cuando el local o la casa queda desocupada o abandonada, acercarse por lo menos a la empresa de aseo a notificar esto para evitar que se le siga haciendo un cobro normal en la recolección de aseo. ¿Por qué? Nosotros o la metodología de nosotros no contempla unos contadores de aseo, por decirlo de alguna forma. Lo que sí pasa con la luz, lo que sí pasa con el agua e incluso con el gas. Que si usted cierra la llave no sale más agua y no marca. Que si usted apaga y no prende baja tacos, el servicio de energía tampoco. Pero en aseo no. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros necesitamos, nosotros como empresa necesitamos que el usuario se acerque a nosotros y nos diga, venga señores Veolia, desocupé mi casa, la tengo abandonada, por favor revísenme la tarifa y aplíquenme una tarifa acorde a desocupado. Ante esto, la empresa Veolia hace el llamado a la comunidad para que notifique siempre el abandono de los inmuebles con el fin de que no siga llegando el cobro de aseo, ya que ellos no prevén estas situaciones. Sin embargo, la mujer asegura que la empresa ya tiene información sobre este caso y no recibe una solución.